Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parra. Y escuché en este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como una canción, que bonito es Chihuahua. Chihuahua. Para valientes mi tierra, para manzanas el valle. Asaderos, villa ahumada, y de la sierra la carne, que bonito es Chihuahua. Chihuahua. Esas liebres orejeras, y los pinos de Majalca. Y el gran ganado llamado, caras blancas de Chihuahua, que bonito es Chihuahua. Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Leal. Y luego, perci Gracias.